¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la carrera uno pegado atrás y bueno, lo corrí toda la carrera Así que nada, agradecer como dijo Esteban a todo el equipo Completo, que son unos genios A todos los sponsors que nos acompañan Y bueno, a seguir trabajando Estamos en una buena ventaja Pero viste como son las autocarreras Te parás y enseguida se te ponen a tiro Así que nada, son tres carreras que hay que llegar Y hay que, no hay que entrar en roces Y tratar de sumar Creo que sumando estamos bien Así que hay que seguir trabajando Y la verdad que sentía que el auto lo tenía entero Bien Y bueno, ahí me deja pasar Esteban Lo corro a Juancito Lo corro, lo corro, lo corro Y nada, seguí corriendo igual Y no se equivocó Juancito No se equivocó Pero cuando me dijeron que se quedó Leo Pensé en aflojar y nada Seguía y seguía a fondo Porque el auto me iba bien Así que nada, seguí Y buscando el error Pero bueno, nunca existió Yo la verdad que tuve un muy buen fin de semana Como habías dicho vos con la Pol Todo el equipo lo tuvimos muy rápido Y bueno, después las circunstancias del fin de semana Se inclinan para un lado o para el otro Hoy me tocó tener un poco de mala suerte en la serie Con la entrada del auto de seguridad Creo que de haber largado adelante La carrera tranquilamente podría haber sido otra Pero bueno, de eso hay que aceptarlo Es así Algunos se quejaron un poco por el motivo De cual fue la entrada del auto de seguridad Seguramente mañana va a ser algo Que se va a discutir en todos lados Pero yo no estoy tan en desacuerdo con eso Pero bueno, es más que nada la circunstancia del fin de semana Creo que el tercer puesto es muy bueno Se suma bien Si bien no estoy por la lucha Yo directo al campeonato Siempre es bueno sumar Para terminar con el número más bajo posible Y bueno, esto marca que el equipo está en un muy buen camino Para mí es un placer ayudarlo Emanuel Sin ninguna duda El año pasado lo hice Este año también Lo hago de corazón y con ganas de verdad Y el resto, bueno A veces se dan en circunstancias que a uno no le gustan tanto Pero hay que aceptarlo